¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este segmento en el cual vamos a conversar con relación a algunas experiencias de jóvenes en la Biblia en la cual tuvieron su fe a prueba de fuego. Este segmento nos ayudará a conocer a algunos jóvenes que durante su carrera universitaria y su ejercicio profesional han visto su fe a prueba de fuego. Pero podemos mencionar a Daniel, a Esther, a los jóvenes hebreos, pero esta tarde tenemos un invitado especial. En este caso vamos a hablar con César Almonte. César es un joven cristiano que quiere compartir con nosotros su experiencia. Bienvenido César a nuestro programa. Gracias. Mi primera pregunta es ¿cuál es tu profesión? Yo estudié comunicación social. ¿Comunicación social? Periodismo, le dicen algunos. A mí me gusta llamarle comunicación social. ¿Comunicación social? Sí, porque es más amplio el concepto. Entonces la pregunta sería ¿por qué la elegiste comunicación social? La comunicación social al principio, cuando yo era antes de los 12, 13 años, ni siquiera me imaginaba en eso. Porque le tenía mucho miedo al público. Hubo un curso, cuarto, quinto año, que casi me quemo. La profesora fue y habló con papi porque no podía leer en público. Me temblaba las piernas. Yo dejaba de mirar al público porque me cegaba. O sea, yo perdía la visión. Con una cosa horrible. Ok. Miedo escénico. Miedo escénico, correcto. Pero al entrar a la iglesia a los 10, 11 años, entonces la iglesia me forma como comunicador. ¿Cómo es eso? La iglesia ni cuenta ese Dios de que me estaba formando. Bueno, pero la iglesia te da participación, te permite usar el micrófono, decir el rumbo, el misionero. Ya, ya, ya. Entonces ahí tú te enfrentas a un público. Yo recibo esa formación de la iglesia y llego a amar la comunicación. Ok. Tengo entendido que estás casado. Sí. Casado, felizmente casado, que debo decirse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Felizmente casado con una niña casi de 7 años. Sí, realmente te hago la pregunta porque el ejercicio de la profesión o la carrera universitaria cuando se es soltero o cuando se es casado es muy diferente. Claro que sí. En tu caso, ¿ya estabas casado cuando comenzaste? No, yo cuando estudié estaba soltero. Soltero. Ok, muy bien. Entonces, ¿has tenido algún conflicto, diríamos, entre la profesión que elegiste y tus creencias cristianas? Sí, incluso al principio me negaba a estudiar comunicación social. Yo primero estudié dos años contabilidad. Me negaba a estudiar comunicación social porque le tenía miedo al ambiente de la televisión, de ese mundo del espectáculo. Tenía miedo que chocara con mi fe. Es muy exigente. Sí, y cosas que se ven, que no son propiamente de personas que profesan una religión X cualquiera. Hay muchas cosas que se ven ahí que me impedía a mí tomar la decisión. Luego tomo la decisión y definitivamente, o sea, hay cosas que en el camino te hacen dudar de tu fe, te la ponen a prueba, incluso en la misma universidad. ¿Tuviste alguna experiencia en la universidad? Claro que sí. Por ejemplo, la presión de grupo, la presión de pares, le dicen los psicólogos, ¿verdad? Que los amigos van allí a hacer cualquier cosa y tú eres cristiano, te cohibes del ambiente. Yo trataba, determinaba mi materia que estaba dando, saludaba cordialmente, me quedaba cinco minutos, pero me iba a mi casa para no exponerme a esos ambientes. Eso es en relación a la presión de pares, pero están también las carreras, hay materias que son en sábado. Yo soy adventista del séptimo día y no hago más que cosas que tengan que ver con la iglesia, con la obra del Señor en sábado. No trabajo, no hago cosas seculares de la vida. Hago un stop a la agenda secular y me sumerjo en la vida espiritual en sábado. Entonces, hay materias que te caen en sábado. ¿Y entonces cómo te hacías con los profesores? ¿Había alguna exigencia? Sí, tú hablas con algunos, te dicen que no hay problema, que puedes tomar la materia otro día, o que simplemente si hay que entregar algo el sábado lo manda, lo envía. Hay profesores que no presentan ningún problema con eso. De hecho, son muy respetuosos algunos, pero hay otros que no, que te dicen, bueno, tienes problemas y estás quemado, te dicen. Desde que tú hablas con ellos, mire profesor, a ver si podemos buscarle la vuelta. No, no te está quemado. ¿Y entonces cómo reaccionaste en ese momento? Simplemente aferrarse a la fe y orar, porque el Señor dice que está contigo donde quiera que vaya. Y si Dios ayudó a Moisés, a Josué, a Daniel, a Esther, que tuvieron problemas de estado con su fe, que tuvieron problemas de estado, de tomar una decisión en imperios como el Medo Persa, el Imperio Babilónico, y Dios los ayudó y los sacó a flote, una materia de una universidad, que es lo que Dios nos soluciona. O sea, eso sirve de ejemplo. Claro, hay que orar y echar para adelante con fe. Una pregunta. Pasar una materia no es problema para Dios. Yo diría que amén, verdad, en ese contexto. Pero una pregunta. Vimos más o menos que dentro de tu desarrollo como estudiante en la universidad, pudiste badear los problemas. O sea, pudiste salir avante con el apoyo del Señor. Amén. Debido a tus creencias cristianas. Y en la práctica profesional hoy en día, ¿has tenido alguna dificultad con tus creencias y tu profesión? Claro. Ahí vuelve a retomar el tema de trabajar en sábado. Por ejemplo, yo tuve trabajo donde me dijeron, usted está cancelado, no ponga más. Y el Señor protegió mi trabajo. Amén. Amén. Ese fue el director de una institución, el jefe, jefe, jefe. Ya. Pasó por mi oficina y me dijo, si usted no viene mañana, está cancelado. Ok. Y yo me le reí un poquito. Y él me dijo, no te rías, que verdad. Estoy hablando en serio. Y el lunes yo voy a mi trabajo normal. Y nunca me canceló. Y no... No sé si era una prueba, si era para ver, no tengo idea. Ok. Yo lo que sí sé es que no, me canceló. Y yo duré ahí siete años. Ah, ok. Y donde estoy ahora, igual, a veces hay trabajo los sábados, tú tienes que ver cómo sobrevives a eso, sin perder el trabajo y sin faltar a tu fe. Pero también en los trabajos se dan muchísimos inconvenientes. No solamente tiene que ser con un día. A veces, por ejemplo, si tú tienes que mentir, si alguien te pide que miente, que mienta para pasar un proceso. Comprometer tu moral. Comprometer tu moral. Entonces, ahí tú tienes que tomar una decisión también. Por ejemplo, en el mismo trabajo había compañeros que te insinuaban cosas. Y yo decía, no, pero es que yo soy cristiano, o sea, yo no puedo hacer eso. Como dijo José en aquella ocasión. Sí. ¿Cómo haré yo tan gran mal contra Dios? Sí, entonces yo decía, pero... Incluso cristiano también. Y yo decía, pero ¿cómo es que tú siendo cristiano me susurras eso? O sea, no, pero es que no. O sea, simplemente no. Y a veces nosotros pensamos a veces en el día sábado, pero hay otros inconvenientes en el trabajo, que tienes que ver con tu moral, con tu integridad como ser humano, y como cristiano, y tú tienes que mantener tu fe. O sea, si yo te preguntara, ¿hay alguna exhortación final que tú puedas decirle a nuestros amigos que están viendo esta entrevista con relación al conflicto que pudiese haber entre la profesión elegida y la creencia cristiana? ¿Qué tú le dirías? Eligan siempre a Dios y a sus mandamientos y a la integridad, porque Dios no falla. Tú puedes pensar, tú puedes tener la cabeza grande y ahí ahora que yo voy a hacer voy a perder mi trabajo. Pero Dios o te mantiene ese trabajo o te tiene uno mejor. O uno mejor. Porque Dios, Dios es Dios, Dios abrió el mar. Si tú lo crees, Él puede resolver un problema de un trabajo que tú tengas. Si es que no lo tienes, si es que lo tienes y tienes miedo a perderlo. Lo otro es con el tema de elegir una carrera. O sea, yo tardé para elegir la carrera. Y eso fue una falta de fe. ¿Por qué? Porque dentro de esa carrera que yo tenía miedo, que el espectáculo, que lo que se ve ahí me puede alejar de Dios. No, Dios puede identificar en tu carrera cómo tú hacer lo que amas. Y impactar. Impactar, sobresalir sin que tu fe se vea expuesta. O sea, siempre elijamos a Dios, que Dios tiene una manera de solucionar todo. Quizá de la manera que uno menos piensa. Como uno menos lo espera, pero a la manera del Señor. Correcto, porque yo siempre, y le estaba diciendo a los jóvenes esta mañana en la clase, Dios, a Dios le interesan las pequeñezas de nuestra vida. A Dios le interesa y Dios interviene. A veces uno no habla con Dios cosas que debería hablar. Del trabajo, de la escuela, del examen. Porque uno entiende que a Dios no le interesa. Sí, a Dios le interesa. Y Dios quiere que tú le converses eso. Porque Dios tiene escrito todas las cosas buenas para nosotros. Nosotros no lo pensamos, pero Dios está en la singularidad de nuestra vida, en la singularidad de los detalles de nuestra vida. Exactamente. Y Dios tiene cosas bellas, grandes para nosotros. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él. O sea que podemos decir que no importa la circunstancia en la que estemos envueltos, debemos confiar plenamente en que si estamos haciendo lo correcto, Dios nos va a ayudar. Es así. Porque ese es justamente el mensaje que nos dan las experiencias de, como tú dijiste, José, Esther, Daniel, los jóvenes hebreos. Si lo pudo hacer Dios en el pasado, con mucho más razón lo va a hacer hoy en el presente. Dios es un Dios presente. Amén. En la Biblia vemos ejemplos para que nos ayuden a levantar nuestra fe y justamente mantener una fe a prueba de fuego. Muchas gracias.